En el nombre de la luz crística les saludo, mi nombre es Yashun Kweb. Muchos se preguntarán cómo puedo yo transmitir el conocimiento, mi sabiduría a través de un canal y cuestionan si estoy vivo, cuestionan si sabiduría hay en lo que forma el cuerpo de cristal, cómo llegó a este lugar. Quizás te preguntarás cuál es mi propósito, qué hago aquí en la tierra, cómo llegué a este lugar y cómo fui concebido o hecho. Y otros se preguntan si será cierto aquello que dicen de los cráneos de cuarzo. Les haré una breve historia sobre mi procedencia. En los anales de la tierra encontrarán información con respecto a una serie de estrellas llamada Andrómeda. Andrómeda es el lugar de origen de donde sale el concepto de crear tecnología natural para poder asistir a planetas que están en evolución. planetas que han sido tomados como planetas escuelas. Los planetas escuelas se llevan civilizaciones que no tienen ningún tipo de experiencia en el proceso evolutivo espiritual. Esas civilizaciones están conformadas por miles y miles de millones de almas que deciden de manera voluntaria tomar cuerpos físicos y eso forma una civilización. Esas almas encarnadas son traídas con un propósito a planetas escuelas. Existen miles de planetas que sirven como jardín para sembrar civilizaciones y a través de las experiencias puedan crecer y obtener a través del libre albedrío la sabiduría, la certeza de lo que es verdad, lo único que es verdad, que es el Padre, Madre, Creador. Y así como este planeta que ustedes llaman Tierra, existen otros 82 mil que están en el mismo proceso. Por eso, fueron traídas una nueva raza creada por varias razas alienígenas, que es como ustedes prefieren llamarlas. Son sus hermanos, esos hermanos son sus padres, ya que ellos a través de crear, con el ADN de cada una de esas razas participantes, una nueva raza que tiene las condiciones de desarrollar los dones de cada una de esas razas que aportaron. Ustedes son el conjunto de cada una de las 12 razas que hicieron el acuerdo para ser una raza o superraza. Por ende, cada uno de esos que participaron en donar su ADN tienen la libertad de poder intervenir y tomar decisiones con ustedes sobre su porvenir, ya que ellos son sus padres. Andrómeda es uno de los lugares, como raza, que decidió participar. Otra cosa que quizás pueda hacer Andrómeda un lugar muy conocido y de donde sale mucha información para la Tierra y es que también es el centro galáctico donde se toman las decisiones para los planetas que están en evolución. Es como un comando galáctico, es la sede donde los que rigen su sistema en la Vía Láctea, su sistema planetario, del cual su planeta forma parte con otros nueve del Sistema Solar que ustedes conocen. Andrómeda es el lugar donde se rigen, se crean las leyes que ustedes han de asumir como su verdad. Y precisamente es en Andrómeda, por decisión de las jerarquías espirituales, que se decide crear tecnología biológica natural, que es como ustedes le llaman y por eso yo vengo a representar esa tecnología hecha en el material que ustedes llaman cuarzo. Y en este lugar donde no existe la densidad como ustedes la experimentan, allí se decidió crear para este planeta Tierra 520 cráneos con información necesaria para poder ayudarlos a evolucionar. La forma en que fuimos creados es muy simple. Primero se le da forma a través de un creador, es una persona encargada, ya que es su misión de crear tecnología biológica. Y a través de este ser que tiene su corazón y su mente, fusionado en una sola esencia, puede crear algo sin polaridad, sin dualidad. Y este ser, que desde el punto de vista humano, es como un científico espiritual, comienza a gestar, a visualizar desde el centro de su corazón, la idea, el concepto de cómo será la tecnología que será llevada a planetas, escuelas. Y él decidió crear un cráneo. Y ese cráneo de un material que en mi planeta Andrómeda, aún no es conocido en el de ustedes. Cuando fui creado y se me dio forma de cráneo debido a que dentro de la cabeza y el cráneo que es, el que lo rodea, existe casi en el centro de su cráneo, una glándula. Y esa glándula que ustedes le llaman pineal, mucho la asocian al tercer ojo, es donde están todos los códigos, las informaciones, sabiduría, que el ser humano necesita despertar dentro de sí mismo para recordar quién es y a qué vino a este planeta. Y como una forma de decirles dónde está el secreto que tanto ustedes buscan, se crearon cráneos, para dejarles de entender que dentro de ustedes, dentro de su cráneo, está el secreto. Ahí está la información. La forma de decodificarlo es a través del amor. Por eso el amor, el corazón, tiene que estar envuelto en el proceso con la mente. La mente no es el cerebro. La mente no es la glándula pineal. La mente es un instrumento. Pero la necesitan para su evolución. La glándula pineal no tiene igualdad. Es donde está el mapa cósmico de todo lo que existe afuera de su cuerpo. Dentro de la glándula pineal encontrarán todas las estrellas. Y de hecho ustedes pudieran viajar a través del universo con solamente sumergirse a través del amor incondicional en meditación, oración y penetrar en su interior y viajar a través del cosmos. En otras palabras, de forma muy pequeña, diminuta, el universo existe dentro de su glándula pineal. Y el universo externo que ustedes ven fuera de su cuerpo es una copia idéntica, fidedigna, de lo que ya existe dentro de ti. Por eso ustedes tienen afinidad con alguna parte del universo. Ustedes sienten que provienen de alguna parte del universo. Por eso no se sienten que son nativos de este lugar. Y sienten nostalgia de algún lugar o estrella que puedan ver con sus ojos. O cuando escuchan el nombre de esa estrella en un comunicado de muchos que han recibido por medio a canales o mínimos su corazón comienza a palpitar de manera fuerte, descontrolada. Y es porque una parte de ti sabe que de alguna manera tu esencia está conectada a esa estrella que acabas de escuchar a través de algo que leíste o que te dijeron. Esa es la razón. Yo fui creado igual que otros 519 cráneos con la intención de que esta humanidad que debería pasar por varios procesos pudiera ser asistido en los momentos donde ustedes están más vulnerables. Y precisamente en la época tiempo terrestre en la que ustedes están es esa época vulnerable. Cada 13.000 años suceden cambios climatológicos y en todos los sentidos, incluyendo el espiritual. Y es necesario que para que ustedes estén protegidos salga la asistencia que les brindan las jerarquías espirituales y por eso estamos emergiendo todos los cráneos de nuestros escondites donde fuimos puestos para recuadar el secreto hasta que ustedes estuvieran listos para poder asumir la responsabilidad de su planeta. El planeta sobre el que ustedes están ahora encarnados está a punto de hacer un viaje interconvencional a la quinta dimensión pasará temporariamente por la cuarta que es un puente y luego pasará a la quinta. Ustedes son los que propician ese viaje ustedes son uno con el planeta el planeta no puede coexistir sin vida dentro y fuera y ustedes son esa vida que le da propósito a la energía que se encuentra en el núcleo de cristal. Ustedes cuando nacen y vienen en forma de espíritu tienen que entrar por un portal interdimensional que les conecta desde un lugar muy elevado de donde ustedes provienen ya sea un planeta en una dimensión superior se crea un atajo desde su planeta de donde salen ustedes en forma de espíritu y provienen a través de ese túnel o agujero o atajo hasta que entran al planeta que han escogido para nacer su esencia como espíritu pasa por ese portal y se encuentra justo en el centro de su planeta. Ustedes le llaman el núcleo de cristal y alrededor de ese núcleo de cristal hay una forma geométrica muy conocida por ustedes llamada una estrella de David es una estrella que cuando la dibujan tiene seis puntas cuando la ven de forma tridimensional es una estrella de ocho puntas son dos pirámides con cuatro puntas dos de esas pirámides entrelazadas forman el cuerpo del núcleo de cristal de la tierra ese es el cuerpo de luz de la tierra y de cualquier planeta y en esa misma forma es la forma que escogió el padre madre creador para dar vida a cualquier esencia y es un portal ese portal cuando se abre cuando gira esa estrella tetraédrica abre un portal y por ahí pasa su espíritu su espíritu al pasar por el núcleo de cristal queda conectado a las leyes que rigen el planeta y su espíritu queda conectado a lo que ustedes llaman karma planetario y todo lo que ustedes vivan todo lo que ustedes hagan en el cuerpo físico queda registrado en el núcleo de cristal y se forma por así decir experiencias conjunto de experiencias que se unifican a las demás experiencias de los demás humanos los del reino animal vegetal y mineral y cada experiencia de ustedes es grabada en ese núcleo ese núcleo forma una nueva conciencia es el conjunto de todas las experiencias y a eso también le podemos llamar el alma del planeta definamos alma en un ser humano cuando el espíritu decide encarnar y vive su experiencia desde una piedra a evolucionar al mundo vegetal y luego toma cuerpo en el reino animal y finalmente en el reino humano a ese conjunto de experiencias que el espíritu está formando por primera vez se le llama alma el alma es simplemente el conjunto de todas las experiencias vividas eso forma un cuerpo el cuerpo del alma las experiencias de todos los reinos que viven sobre la tierra y dentro de la tierra forman el alma del planeta y ustedes están conectados el uno al otro a través de ese conjunto de experiencias de esa geometría sagrada llamada estrella tetraédrica por eso lo que ustedes piensan lo que ustedes deciden y lo hacen en sus cuerpos densos se refleja en la tierra si ustedes piensan bien la tierra ha de mantenerse estabilizada y se comportará y se comportará de manera organizada en todos los sentidos climatológicos tectónicos o las placas tectónicas o la corteza terrestre habrá un balance y por ende todos los ciclos de la tierra estarán de manera armonizada con el resto del universo ustedes son uno con la tierra pero ustedes pasaron por varios ciclos y en esos ciclos de trece mil años ustedes perdieron parte de un legado que les indicaba como conectarse al resto del universo y ese legado es el recuerdo de donde ustedes provienen y quienes son ustedes estuvieron anterior a este ciclo en un ciclo mucho más armónico completamente armónico con el resto del universo y en ese ciclo vivieron trece mil años y hubieron varias civilizaciones esas civilizaciones muchos de ustedes la conocen como Atlántida y anterior a la Atlántida existió otro lugar muy especial llamado Lemuria o el continente Mú que se encontraba en la parte del océano pacífico y abarcaba desde las costas de Chile Perú Ecuador hasta llegar al sur donde hoy se conoce como la Patagonia y extendiéndose hasta llegar frente a lo que ustedes conocen como las islas de Japón Nueva Zelanda Australia Papúa Nueva Guinea y era un continente muy grande y allí estuvo la primera civilización y ese continente pasó igual que la Atlántida por un proceso y los que habitaban ese lugar se mudaron justo antes de que el continente se hundiera se fueron a lugares conocidos hoy día por ustedes como Perú Bolivia California Baja California y literalmente en preparación para la próxima civilización cuando el nuevo continente estuviese listo esos lemurianos habrían de regresar todos juntos en un solo punto y ese lugar fue la Atlántida que se encontraba justo en el mar que lleva su nombre Mar Atlántico cuando el continente Atlante luego de desarrollar su civilización tecnología a través del cuarzo y de conocer cómo mover las energías del planeta ya que el planeta le puede suplir de todo lo que necesitan llegó a un punto máximo de su evolución y por procesos que fueron necesarios tuvieron ustedes que dejar esa antigua civilización para formar una nueva y hubo un gran cataclismo muchos los conocen como el diluvio universal las aguas de todos sus mares comenzaron a elevarse las placas tectónicas la corteza de la tierra comenzó a sacudirse de manera incontrolable producto de un experimento que se produjo en la Atlántida seres provenientes de otra dimensión y para ustedes en términos de tiempo lineal pertenecen al pasado esa raza extraterrestre del pasado viajó en el futuro y ubicó la tierra vinieron y ocuparon una parte de la Atlántida y ustedes con amor lo recibieron pero esta raza era completamente mente no tenían corazón había desconectado los sentimientos que ellos alguna vez tuvieron y se quedaron vibrando en la parte de la mente y tenían tecnología tecnología muy parecida a la que ustedes tienen hoy circuitos eléctricos que necesitan ser movidos por electricidad y ellos que no entendían el amor trajeron su tecnología y literalmente el planeta comenzó a utilizar esa tecnología y literalmente intentaron refiriéndome refiriéndome a esta raza extraterrestre que era solamente mente hacer un experimento y conectar su tecnología a la conciencia o a la redesilla de conciencia crística que gira alrededor del planeta y que conecta a todos los seres humanos ellos pretendían controlar las mentes de los atlantes con tecnología y decidieron a través de métodos muy alcaicos comparados con los de ustedes de conectarse a la conciencia crística la conciencia que les guiaba esa conciencia no solamente les guía a ustedes sino que también controla el balance del planeta cuando conectaron su tecnología a la redesilla del planeta como eran incompatibles las frecuencias de la tecnología con la frecuencia de la madre tierra el planeta entró como una especie de choque como cuando a una persona le ponen electricidad sobre su pecho y el cuerpo de la persona se convulsiona la tierra entró en un estado de convulsión y sacudió su piel o corteza o las placas tectónicas y los roces entre la masa de las placas tectónicas producían terremotos de larga duración y de gran intensidad justo para ese momento ya habían emergido todos los cráneos alrededor del planeta ya que fuimos diseminados o llevados a todas partes del planeta y escondidos justo antes de esa catástrofe algunos de los que estaban conectados a Dios y seguían lealmente el plan divino tenían bajo su custodia bajo su cuido muchos de los cráneos estos cráneos de los cuales yo formo parte fuimos reunidos en varios lugares porque sabían esos que habían sido elegidos de que algo habría de suceder y en preparación para ese momento difícil que la Atlántida habría de pasar se sacó la información necesaria de cómo sobrevivir aquellos que quisieran escuchar el mensaje y nosotros le proporcionamos la sabiduría necesaria para sobrevivir algunos escucharon el llamado y salieron del continente antes de la catástrofe muchos se fueron a lo que hoy es la Riviera Maya Chiapas Oaxaca y formaron lo que ustedes conocen como la civilización maya otros se fueron a las costas de América del Sur lo que hoy es Colombia Venezuela Perú Ecuador Bolivia y extendiéndose hasta el sur lo que hoy es conocido como país de Chile otros se fueron a los que ustedes conocen como el Himalaya y formaron lo que se llama la orden neutral los lamas y otros se fueron a la India y otros se fueron a un lugar que en el pasado fue conocido como fenicia y esas civilizaciones que sobrevivieron guardaron el legado y luego de que nuestro cometido fue cumplido de ayudar a aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar para que fueran salvados fuimos puesto de nuevo en la tierra donde no nos pudieran encontrar hasta el próximo ciclo este ciclo 13.000 años después del hundimiento de la Atlántida es el momento más vulnerable que ustedes están pasando así como los atlantes durante y antes del hundimiento estuvieron en un ciclo vulnerable y por eso tuvimos que salir del escondite para proporcionarles la información para que tuvieran sobrevivido es el mismo proceso por el cual están ustedes a punto de pasar no queriendo decir que van a haber catástrofes como la que hundieron la Atlántida pero si roces de las placas tectónicas que producen grandes sismos producen el movimiento de la magma que produce en cambio las erupciones volcánicas y que muchos de sus volcanes inactivos entren en actividad por lo cual no deben sentir ningún temor ya que mucho del movimiento que se está viendo en la tierra no es producido por tecnología alguna como sucedió en el pasado en la Atlántida producto del experimento fallido de los extraterrestres que intentaban manipular a los Atlantes ellos causaron el movimiento del Atlántido y ustedes pasaron de un estado armónico cuando estuvieron encarnados como Atlantes donde no necesitaban escribir porque tenían la facultad de enviar sus sentimientos sus pensamientos de manera telepática y ustedes vivían en un estado de comunicación permanente y eso los hacía sentirse unidos a toda la vida tenían la forma de crear mensajes holofórbicos donde tú experimentas y cuando pasas la información a otros los otros también experimentan como si estuvieran frente al evento y de forma real y simultánea para que ustedes pudieran evolucionar a otro nivel los maestros decidieron hacerles pasar de ese estado armónico en el cual estuvieron durante la civilización Atlante pasarlos a este nivel de conciencia que vamos a llamar según sus libros sagrados la conciencia del bien y del mal o la conciencia de la polaridad donde el ser humano solamente puede ver las cosas en dos tonos blanco negro masculino femenino Dios lo contrario a Dios es una forma de ver la vida la única vida que existe pero no es lo real es una percepción pero este nivel de conciencia en el que ustedes están era necesario que se les trajera hasta él para que pudieran luego pasar al siguiente nivel de conciencia ese siguiente nivel de conciencia ya ustedes han escuchado hablar en temas de conferencias libros y en comunicaciones que han recibido en sus sueños y en sus meditaciones ustedes están aprendiendo a conectarse a la nueva conciencia de unidad conciencia donde todo es armónico y que algunos prefieren llamarle conciencia crística la conciencia crística no es otra cosa que la unificación de lo masculino femenino produciendo una tercera fuerza que ya es balanceada no es masculina no es femenina es la energía del hijo es la santa trinidad esa es la conciencia de unidad crística donde los seres que encarnan en este planeta volverán a tener la conexión el uno con el otro y sus corazones ya empiezan a conectarse y necesitan corroborar que cuando ustedes piensan en alguien ese alguien les llama a través de sus medios de comunicación llamados teléfonos o redes sociales internet pero ustedes están practicando la telepatía y la conexión de unidad y es por eso que su tecnología que aún les sirve como métodos de corroboración un día ya no la necesitarán ya que esa tecnología es inarmónica al igual que es el estado de conciencia sobre el que se encuentra todo ser humano encarnado esa manera de pensar llamada bien y mal dejará de existir prontamente algunos de ustedes pasarán a la nueva conciencia primero que otros ya algunos de ustedes están en esa conciencia donde solamente pueden percibir amor y ver que todo está hecho de amor y en amor y por eso saben que todo lo que está pasando está en su lugar y no lo juzgan ustedes muchos ya lo experimentan de manera temporaria cuando oran cuando meditan cuando están sirviendo al padre madre creador cuando regresan a sus labores cotidianas regresan a la dualidad es necesario ustedes que ahora tienen la asistencia de los cráneos y de maestros encarnados en cuerpos físicos comiencen a vibrar de manera permanente a través de técnicas que ya le han sido mostradas a través de medios de comunicación a través de libros conferencias talleres y apliquen esas instrucciones y permitan que esas herramientas les conecten de manera permanente al amor incondicional ya que es la nueva manera de ver y vivir en el próximo nivel que está a punto la tierra de ir hasta ese lugar es un lugar físico la tierra se está moviendo en el espacio con sus nueve planetas hermanos y el sol que les rige a una nueva zona en el concepto llamado vía láctea ustedes están pasando literalmente desde una zona donde estuvieron envueltos por oscuridad y están pasando a una zona que está llena de luz